Siento alto en mi cabeza y no sé si es efecto, las sustancias o las percocé Tengo una corta con las balas y no sé qué hacer, y no sé qué hacer Me refugié en un reloj que se le fue el día y la hora Lo único que me quedó es una sonrisa que llora Maldita mentira, la tuve que encerrar con las verdades Y los amigos reales con las falsas amistades Un minuto infinito, infinito es un segundo A veces pienso que nunca se va a acabar el mundo Siempre escribí en mano, el diablo es mi primo hermano Y me mandó una carta, tienes el infierno, gano Lo agradezco, no sé si tengo lo que me merezco Pero me siento más joven aunque veo que envejezco La rutina causó que fumar sea mi anestesia Y no me acuerdo la última vez que entré pa' la iglesia Quizás en Semana Santa siempre he visto mi fracaso Yo camino con la muerte, le gusta agarrar mi brazo No me suelta, me dice vamos a dar una vuelta Las ganas de vivir me enteré que ya está muerta El subconsciente grita auxilio Y mis pastillas dan alivio Mi condición mental es un presidio Pensé que podía escapar Pero ahora escucho voces En mi mente siempre hay voces Quiero escapar de estas voces Mi enfermedad no la conoces De mis errores nunca aprendo porque siempre los repito Peleo con el tiempo, pierdo y me debilito A completar el círculo, experiencia y requisito Pospongo el cambio y mi vida no la rectifico El suicidio me seduce tratando de convencerme Pepa en el sistema que la mente no se enferme Recuerdos me persiguen, momentos que no vuelven Me miro en el espejo sin poder reconocerme Yeah Consecuencia a la velocidad en que vivo Intercambié mi juventud por cada verso que escribo Me senté frente a un abismo Conversar con el destino Acompañado por mi orgullo y las cosas que decido La conciencia interrumpe pero no le he respondido En el cielo para los pobres existirá un caserío Hay demonios que se ven y otros que están escondidos Pero antes de morir todos decimos Ay Dios mío El subconsciente grita auxilio Y mis pastillas dan alivio Mi condición mental es un presidio Pensé que podía escapar Pero ahora escucho voces En mi mente siempre hay voces No quiero escapar de estas voces Mi enfermedad no la conoces No mancha la pregunta Pero poca la respuesta Quiero visitar el cielo para hacer una propuesta Es que yo oro tras paredes Pero nadie me contesta Y pienso que soy muy mundano Esta vida a mi me aperta Hice una apuesta con mi mente De que no caigo en hipnosis Sobre 12, 5, 12 Ya aparezco de psicosis Tengo un amigo imaginario A veces yo le llamo Mario Dios dijo, la muerte te persigue, fafa, ponte los rosarios Mi vida es como un carro, pero ya no tiene gas A veces hablo con paredes, pero ya no puedo más Veo espíritus malignos que me miran, dicen gas Vente con nosotros, pa' que encuentres tú la paz Yo soy capaz de matarlos, hay gansen de mi cabeza No te atrevas, aquí vivimos, cabrón, brega, tú con mesa Me agarro la corta que me pesa y el gatillo con firmeza Y por mi madre huele bicho que le voy a dar caliente El subconsciente grita auxilio Y mis pastillas dan alivio Mi condición mental es un presidio Pensé que podía escapar Pero ahora escucho voces En mi mente siempre hay voces Quiero escapar de estas voces Mi enfermedad no la conoces Si por mi madre huele a mi dulce Si de frente a la sustancia no la pico Si de frente a la puerta con la pala Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Au, el personaje de Viernes 13 Barber El Chetty La verde chacal Oye papi, ando con Kaspel el Phantom Bienvenidos sean todos Kaspel A la casa del terror El Phantom Freelobo Pero ahora escucho voces